Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlos, reencontrarnos aquí a través de la pantalla de TV Radio Miami en asociación estratégica con Miami TV y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Seguimos con esta exploración de lo que pasa en nuestro medio ambiente. El medio ambiente que tiene que ver con Miami, que tiene que ver con su dinámica, con sus cosas particulares, sus proyecciones al exterior y también darles la bienvenida a todos aquellos que llegan a Miami para despuntar el vicio de pasear, de hacer playa, de comprar y de visitar tantos lugares espléndidos que tiene nuestra ciudad. Y por supuesto, nuestra ciudad está en plena dinámica. Y vamos a conversar precisamente de ello con la gente de la Fundación Latinoamericanos Unidos. Nos visita la Presidenta. Alba, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, señor Agustín. Y la Vice Presidenta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto en saludarles. El gusto es nuestro, gracias. Y sé que vienen cargados en las mochilas de muchos eventos, muchas cosas que están haciendo. ¿Desde cuándo funciona la Fundación? Hace siete años. Siete años, quiere decir que yo soy un participante de los últimos cinco, por lo menos. Correcto. Más o menos. Más o menos. Soy más joven que ustedes. Bueno, y participando, no siempre tengo la oportunidad por problemas de agenda, pero cada vez que participo se nota la dinámica, la problemática que se trata, el entusiasmo de la gente, de los que están participando. Y fundamentalmente las acciones que van orientadas al servicio público, a la comunidad. ¿Es verdad, Alba? Sí, señor Agustín. La Fundación Latinoamericanos Unidos, su misión es dar ese apoyo a todas las organizaciones que hacen vida aquí en los Estados Unidos e influyen en sus países de origen. Por ello es Latinoamericanos Unidos, de todos los países desde México hasta la Patagonia y las islas. E inclusive tenemos ya hermandad hispanoamericana con Iberoamérica. España está con nosotros en este gran proyecto. Sí, sí. Y sé que ha crecido continuamente gente nueva, gente que representa a otros países, a otras instituciones, que se alía, alía, así se dice, ¿no? Que se alía en el proyecto y en los objetivos que tiene la Fundación. Dolores, sé que están preparando un gran evento para los próximos días. Así es. Es un placer reconocer a estas personalidades que tanto apoyan los servicios sociales y muchas otras causas buenas. Uno de los eventos más importantes que están encarando, que creo que va a ser con presencias estelares de figuras internacionales, representativas, un evento sobre el tema de derechos humanos y que, bueno, quiero que me cuenten cómo se va a desarrollar. Ok. El evento 20 de mayo es una fecha trascendental e importantísima para el exilio cubano y ahí sí me gustaría que nuestra representante por Cuba, nuestra vicepresidenta, la señora Dolores Pola, abriera este conversatorio que usted tan gentilmente nos ha invitado y de allí entonces nos referiremos el por qué, el para qué de la premiación a Abraham Lincoln. Ok. Muy bueno. Dolores. Bueno, para ser breve, el 20 de mayo para la comunidad cubanoamericana o exilada, donde quiera que estén, representa lo que para los Estados Unidos representa el 4 de julio. Así que ya se pueden imaginar la importancia que eso tuvo durante los tiempos de la República. Sé que ahora la República de Cuba ha cambiado las fechas, pero esa es la fecha fundamental donde siempre se celebró la independencia nuestra de España. O sea que es una fecha, como le digo, igual que cuando los Estados Unidos dejaron de pertenecer a Inglaterra, nosotros nos independizamos de España en el 1902. La figura de Abraham Lincoln va a estar presente, ¿no? La figura de Abraham Lincoln es importantísima porque, como dice nuestra vicepresidenta Dolores, es la representación del liderazgo de los derechos humanos, de la integridad, de la equidad, de la justicia social y de la libertad de personas y figuras en Latinoamérica que han trabajado por esta causa para muchos pueblos y naciones, digámoslo, no sólo de las Américas sino del mundo entero. Por ello es el reconocimiento, en primera instancia, de nosotros como latinoamericanos unidos reconocer esta fecha de mayo 20, darle ese reconocimiento al exilio cubano de que nosotros como hispanos estamos dando las gracias por esa puerta que abrieron en este país para permitirnos a nosotros los hispanos alcanzar grandes proyectos. Es para mí, como presidente de la Fundación, dar ese reconocimiento y ese honor al pueblo cubano entregando esta premiación a líderes de Uruguay, a líderes de Venezuela, a líderes de Costa Rica, a líderes de Ecuador, a líderes también de España porque tenemos el ramillete de personalidades importantes internacionales como el señor Luis Almagro, Luis Leonardo Almagro, el príncipe Emanuel Abendó de África, dirán, wow, África, sí, porque las Américas deben relacionar, mantener esos lazos de conexión y de hermandad para vislumbrar estos derechos humanos tan importantes que Abraham Lincoln contempló y luchó por ellos, como lo fue la abolición de la esclavitud y África es un continente de gran desarrollo sostenible y debemos mantener esas relaciones, como dice usted, de hermandad y de fraternidad. Tenemos también al doctor Luis Suárez del Museo Suárez, el cual también es presidente de la Hermandad Monárquica para el sur de la Florida, al doctor Otto von Fleiberg, que también es presidente de School Global Management y ellos llevan la bandera de los derechos humanos y del liderazgo a las poblaciones, importantísimo de influencia, no sólo en los derechos humanos, sino también a nivel de la cultura, el ambiente y por qué no decirlo de la autogestión. Tenemos a la señora Marjorie Murillo, concejal de Homestead, quien ha luchado mucho por los derechos humanos de la infancia y hace un trabajo maravilloso a nivel del sector educativo de la escuela. Tenemos a la señora Carmen Jiménez, que también ha hecho una bandera importante para el apoyo a los venezolanos que están aquí buscando asilo y también permear el TPS para los venezolanos y es importante reconocer esta trayectoria. También dentro de este trabajo de reconocimiento que es importante que la comunidad del sur de la Florida lo conozca, es que nuestra fundación es una fundación que busca ser la Casa de las Américas como visión, por lo tanto se contemplan estas relaciones interorganizacionales e internacionales, no sólo con la gente de gobierno, sino también con empresarios, con líderes y con todos los estamentos educativos y académicos para poder alcanzar esta gran visión. Bien, sé que han tenido gran protagonismo en esta gran crisis, triste crisis que vive Venezuela. Ustedes están poniendo ahí también toda la fuerza para ayudar a tanta gente que está sufriendo esta situación, ¿no? Seguro, sí, claro. Podemos hablar un poco de los proyectos, porque dentro de ese proyecto importante, uno de los premiados es el doctor Luis Alberto Ambrogío. Un escritor. ¡Wow! El doctor Luis Alberto, talentosísimo, su último libro, Estados Unidos Hispano, y tuvimos la oportunidad en la fundación de poder dar a conocer este magnánimo libro, ¿no? Para todo el mundo. Tuve oportunidad de entrevistarlo, un caballero. Está con nosotros como miembro honorífico y representante de la organización, no sólo para la OEA, sino para todos estos proyectos. Y uno de nuestros proyectos, bandera, que queremos dar a conocer en este evento y te lo agradecemos a ti, a TV Radio Miami, por darnos esta oportunidad, es el proyecto Galápagos. Galápagos, como ustedes saben, es una de las maravillas más grandes del mundo, pero también es un desierto en medio de una riqueza, no sólo poblacional, sino de un avance en tecnología a nivel de la aldea global. Y necesitan agua, necesitan energía, los niños están descalzos, necesitan educación, necesitan que por favor todos pongamos un granito de arena. Y es así como la Fundación Latinoamericanos Unidos, mi libro hispano, y todas las organizaciones nos unimos para este proyecto, como sembradores y semilleros de paz tan importante en este momento. ¿Cómo se vive dentro de la Fundación Latinoamericanos esta situación que se está dando con los inmigrantes en Estados Unidos? Bueno, nosotros apoyamos en todo sentido al inmigrante, en todo, inclusive en estos momentos, no sé si Alvita mencionó o no creo que lo ha mencionado, estamos trabajando como al número 79 de la Organización de Estado Americano, así que en todo sentido y por todas maneras que nosotros tengamos la oportunidad, se apoya al inmigrante, así que... Lo sé que lo están trabajando mucho. Así es. Y respaldándolos. Un momento realmente difícil para muchos que estaban asentados aquí, que no me estoy refiriendo a aquellos que son delincuentes, que tienen algún tipo de prontuario, me estoy refiriendo a aquellos que merecen la oportunidad, que están trabajando, que crían sus hijos, que aportan al fisco, que hacen todo lo que tiene que haber para vincularse con la sociedad en forma correcta y están pasando quizá un mal rato. Estamos muy activos con la Organización de Estados Americanos en ese sentido, Alvita ha hecho un tremendo trabajo en que nos incluyeran y nos oigan, así que tenemos ahí el oído de la Organización de Derechos Humanos que apoya. Y déjame, yo diría, reafirmar las palabras que acaba de decir la vicepresidenta de la Fundación Latinoamericanos, o Latinoamericanos, de tu función, de tu tarea, de tu férrea actividad, continua, 24 horas, 365 días, ha sido genial, ha sido espectacular. Y no es que te quiera regalar ningún piropo, simplemente es reconocerte el verdadero trabajo que hiciste. Bueno, muchísimas gracias. En el momento en que tomé la bandera como directriz de esta institución, mi mirada es contemplar la misión y visión de la organización. Por eso creo que a través de la Organización de los Estados Americanos, reconocidos en diciembre 15 por el Consejo Permanente de la OEA, 35 países dijeron sí a la Fundación Latinoamericanos Unidos, sí a las organizaciones que trabajan en pro y bienestar de la comunidad y digamos de los connacionales y de los pueblos. Pero es apoyar, apoyar y ser semilleros de paz frente a la construcción del gran lema que el secretario general de la OEA, el señor Luis Leonardo Almagro, tiene que es más derechos para más gente. Y es así como hemos tocado también la puerta de la ONU, ya tenemos un preregistro, para seguir en este trabajo. Todas las organizaciones tienen un trabajo importante y todos nos unimos en una sola causa, que es la paz del mundo. Bien, le mandamos un saludo muy cordial a Luis Almagro, a quien le reconocemos su liderazgo en las Naciones Unidas y le damos el respaldo para que siga luchando por la democracia en estos países que han torcido el rumbo y entre ellos quiero involucrar a Venezuela. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo va a ser el evento? Mayo 20, aquí en la Universidad Carlos Alviso. ¿Cómo la gente puede vincularse con la Fundación, con el evento? Bueno, tenemos por las redes circulando el flyer del evento, pero si nos quieren contactar, por favor tomen nota del email maria.e.cu.arroba.fundacionlatinoamericanosunidos. Allí se pueden inscribir para participar, no es un evento público, abierto al público, es un evento privado, en la Universidad Albizu que nos abre las puertas para ello. Y el evento comienza de 6 a 9 de la tarde, de 6, perdón, de 5 a 9 de la tarde. De 5 a 6 tendremos un silent auction y la presentación de las organizaciones a cargo de nuestra vicepresidenta, la señora Dolores Pola, y de ahí ya abriremos el evento hacia la entrega del informe de los derechos humanos de las inclusiones de las organizaciones de los adultos mayores y el apoyo de proyectos en tecnología y sistemas para que la OEA lo presente a los gobiernos de poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias. Realmente es un lujo haberlos recibido aquí. Gracias, señor. Un placer es nuestro, muchas gracias. Muchísimas gracias a TV Radio Miami, a su equipo de trabajo, y de verdad, en nombre de la organización de la Fundación Latinoamericanos Unidos, gracias Agustín, eres un gran soporte, no solo para las Américas, sino el mundo entero. Te amamos, así mismo, gracias. Lo sé, lo sé, lo sé. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día, Susy. Buen día, Susy. Saluda el señor o... Podemos dormir juntos. Buenos días. Buen día. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. La buena costumbre de saludar, contagiémosla.